Por registrarse en México, más de 3 millones de niños con capacidades diferentes y continuar las estadísticas en aumento por razones genéticas, falta de prevención médica y otras cuestiones, el presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landero, exhortó a los mexicanos a apoyar este 3 y 4 de diciembre la colecta anual Teletón para que más niños sean atendidos, enfrenten su problema y encuentren una esperanza de vida para poder vencer. ¡Su discapacidad! Y que encuentran adentro de un centro de rehabilitación un consuelo, una luz, quien les acompañe, quien les guíe, quien les comprende y quien les ofrece una esperanza y sin duda la mayor calidad de rehabilitación que hay en el mundo. Entonces todo esto ha sido posible gracias a la suma del gobierno del Estado y sin duda el apoyo de un país que año con año ha sido generoso. Por lo que con una sonrisa, gusto y constantes esfuerzos por conseguir un mejor mañana, estos pequeños esperan que México se una, sensibilice y aporte para poder construir dos centros de rehabilitación más a los 17 que ya existen en todo el país y para lo cual requieren reunir más de 450 millones de pesos en esta edición de Teletón. Nos encontramos todavía con mucha desnutrición en nuestras madres mexicanas, servicios de salud que todavía no son los óptimos, embarazos prematuros, falta de oxigenación al nacer en los niños, falta de ácido fólico en las mamás, que generan problemas de espina vícida, accidentes, accidentes es la primera causa de muerte en los niños en México y obviamente la secuela es la discapacidad. Entonces hay muchas medidas de prevención que tenemos que tomar, que adquirir, hay mucho que hacer todavía en el sector salud en el país. Así que ya lo sabe, si este 3 y 4 de diciembre puede y quiere donar 500 pesos, 200, 100 o aunque sea un peso, hágalo, pues lo que usted brinde podrá regresarle la esperanza a un pequeño, ayudarlo a recuperar su sonrisa y que mañana pueda caminar, hablar y pensar en un futuro, gracias a su ayuda. Telediario Agustín González